Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like o me gusta a este video. Ahora si empecemos. En el siguiente video, discutiremos una reciente declaración de François Gallardo, quien ha lanzado una noticia impactante a través de Twitter con respecto a un posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Gallardo afirma que el día 6 o 7 de julio, los aficionados del Real Madrid recibirán una gran alegría, ya que Mbappé se convertirá enjugador del club y cumplirá su sueño de jugar en la capital española. Gallardo asegura que no ha fallado en este tipo de predicciones desde 2021 y pide a los seguidores del Madrid que estén tranquilos y confíen en él. En este video, exploraremos más a fondo esta noticia y analizaremos su veracidad. El reconocido periodista deportivo François Gallardo ha causado revuelo en las redes sociales al afirmar a través de su cuenta de Twitter que Kylian Mbappé, el joven prodigio del fútbol francés, se unirá al Real Madrid en un futuro próximo. Gallardo ha sido conocido en el pasado por revelar información privilegiada sobre traspasos y negociaciones en el mundo del fútbol, lo que ha generado cierta expectativa en torno a sus declaraciones. En su tuit, Gallardo afirma que los madridistas recibirán una gran alegría en los próximos días, específicamente el 6 o 7 de julio. Según él, el sueño de Mbappé de jugar para el Real Madrid finalmente se hará realidad. Aconseja a los seguidores del equipo que estén tranquilos y confíen en su información, destacando que no ha fallado en este tipo de predicciones desde 2021. El posible tichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid no es un tema nuevo en el mundo del fútbol. Desde hace tiempo, se ha especulado sobre el interés del club blanco en adquirir los servicios del talentoso delantero francés. Mbappé, quien actualmente juega para el Paris Saint-Germain, PSG, es considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial y ha despertado el interés de varios clubes europeos. Si bien aún no se ha confirmado oficialmente ningún acuerdo entre el Real Madrid y el PSG, los rumores y las especulaciones sobre este posible tichaje han estado presentes durante mucho tiempo. La adquisición de Mbappé sería un gran golpe para el Real Madrid, ya que el jugador posee un talento innegable y sería una gran incorporación para el equipo dirigido por el entrenador Carlo Ancelotti. En resumen, François Gallardo ha lanzado una bomba en las redes sociales al afirmar que Kylian Mbappé se convertirá en jugador del Real Madrid y cumplirá su sueño de jugar para el club. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.